Hola amiguitos, buenas tardes. En esta ocasión te vengo a traer unas uñas como encapsular uñas acrílicas de cualquier medida o como hacer uñas difuminadas. Dos en uno, así que vamos a comenzar. Voy a estar eligiendo dos tipos de acrílicos. Uno tiene glitter y el otro es sólido para que se note la diferencia. Voy a comenzar aplicando en la punta, a la mitad de la uña, no importa el corto o largo deseado, va a ser la misma técnica. Entonces, de una manera muy delgada, es muy importante porque voy a estar utilizando acrílico con glitter. Así que se tiene que encapsular con acrílico cristalino. Lo apliqué de esta manera, ese tono rosa, nievecita, pastel muy bonito, delgadito para hacer notar el color. Ahora sí, vamos a comenzar aplicando este otro acrílico. Lo levanté un poquito más líquido para tener la calma y el tiempo de aplicarlo estratégicamente para que no seque muy rápido. Entonces, lo apliqué de esta manera. Fui barriendo hacia la punta, pero primero apliqué cuidadosamente en el área de cutícula. Llevé a barrer un poquito hacia la punta, como pueden ver, pero no hasta abajo para que no se me cubra el tono rosa. Esto es lo principal. Miren, aquí quiero que se marque. Hasta aquí quiero que llegue más bien el difuminado. Dejé secar un poquito y después barrí un poquito hacia la punta para que tenga este difuminadito. Porque si queda como una rayita, no se va a ver bien. Así que tiene que llevar este barrido, amigos, para que luzca bonito la uña. Lo puedes hacer, como les digo, el corte o largo deseado, el tono que a ti te guste más. A mí me gusta cómo se ven el tono sólido y los tonos con acrílicos con glitter. Lo hace ver muy mágico. Dejé secar. Es muy importante porque al momento de encapsular y darle su grosor con acrílico cristal, no se mueva el difuminado que aplicamos. Porque hay acrílicos, amigos, que si no quedan secos, se va a mover y se va a ver muy contaminado y muy cochino nuestro trabajo. Así que dejé secar. Y ahora sí comencé a encapsular con acrílico cristalino para que se note el encapsulado en nuestras uñas. Estas uñas son un poquito difíciles para mí. Así que tiene que quedar bien encapsulado de orilla a orilla. Es lo que yo batallo con ese tipo de uñas muy redonditas, se podría decir. Así que, como pueden ver, tenemos que llevar el acrílico de orilla a orilla para que todo quede muy bien encapsulado. ¿Verdad? Así que así me apuré. Seguí el marco, como quien dice, o la base del tip. Y bueno, así lo fui aplicando, como pueden ver. Y así me quedó. Limea, amigos, muy bien. Y aquí voy a pulir para que se note al máximo el brillo del encapsulado que estuvimos realizando. Y bueno, quite todo el polvito debajo de la uña también, amigos, en la mesita también para quedar libre de polvo. O la clienta, o tú te puedes ir a lavar las manos para quedar libre de polvo. Esto es muy importante porque hace notar al máximo el encapsulado. Encapsulado. Aplicar mi gel UV, amigos. Y lo voy a estar aplicando uniformemente en toda la uñita. Es muy facilito. Y aparte luce muy bonito. Y se debe de cobrar muy bien, amigos, porque sí lleva su trabajo. Aquí estuve removiendo para que no pierda la formita. Un poquito de gel a las orillas y en la punta llevé a curar. Y así me quedó, amigos, este difuminado, este encapsulado. Esperando de corazón te llegue a gustar. Bye.